Nos encontramos con el presidente de la entidad del equipo berrinero, con William Nasco. William, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Ante todo, antes de hablar del partido, felicitarte por los actos que se realizaron en este Municipal del Paso. Primero en la previa, luego en el descanso. No me quedan palabras de felicitaciones a todas las personas que han trabajado duro para que este acto saliera en poco tiempo, tanto a la perfección y no cabe duda de felicitar al Atlético Paso por esta solidaridad con todas las personas que han sido homenajeados hoy, voluntarios, Fuerza del Estado, ONG, voluntariado, es decir, que muchas personas que hoy han estado aquí y que han luchado por lo que nos aconteció en estos tres meses de ilusión volcánica. Y luego la segunda parte con este tema musical que ha sido sin duda la ovación de todo el estadio. Pues sí, la verdad que le hemos puesto cariño, corazón a un homenaje más que merecido, como tú acabas de decir. Y nos sentimos hoy muy satisfechos, no tan solo a nivel deportivo, sino a nivel social, de estar, bueno, reconociendo a toda esta gente que ha sido vital en todas estas adversidades que hemos pasado. Y, bueno, felicitar a Víctor Simón, a Eduardo Cabrera, a mucha gente, a Omar, gente que ha llevado el peso de este homenaje. Agradecimiento a todos, a todos los que han participado. Y, bueno, nos hemos sentido felices de recibir, pues, bueno, todas estas plataformas, voluntarios, técnicos, profesionales, equipos especiales, bueno, ha sido genial. Y, como yo dije, nada mejor que el mejor escenario es el Estadio Municipal del Paso. Un campo que estuvo expuesto y también tuvo una participación importante en todo lo pasado. Y, nada, muy bien, muy feliz por todo. Y para rematar lo del descanso, ¿no? Ese fue el colofón ya, ¿no? Pues sí, es una canción que yo creo que nos llegó a todos, de Mario, en aquellos momentos del volcán. Y queríamos que Mario formara parte de este evento. Y, bueno, yo creo que al final ha salido bien todo. Y, bueno, estamos muy felices de haber hecho esto. Y, sobre todo, bueno, de la victoria del equipo, que fue el remate final. Oye, Matrículo, ya te lo he dicho, ¿no? La victoria del equipo hoy ante un potentoso equipo y líder de la competición. Sí, muy buen equipo. Ya no lo adivinamos, pero yo creo que superó las expectativas. Un equipo muy bueno que nos controló, nos tuvo a su orden en muchos minutos del partido. Pero, bueno, el equipo yo creo que luchó, se supo defender, supo contrarrestar todas las virtudes de este equipo canarion. Y, bueno, al final yo creo que he merecido la victoria. Oye, sobre todo, lo más bonito del espectáculo futbolístico es que todo el equipo tiene una actitud, una ambición de demostrarle... Ya lo seguía desde el calentamiento, ¿no? El calentamiento Atlético Paso, debajo de la zona de prensa, donde me encontraba. Y el calentamiento era palabra de todos los jugadores. Estamos en nuestra casa, tenemos que demostrar, hoy es un partido vital. Eso es una ambición y una actitud del equipo que está totalmente conjuntado y unido. Bueno, pues sí, me agrada oír esas palabras, que son cosas que se escuchan en los calentamientos, o que tú la sabes porque tú también viajas con ellos, y me alegra verlos. Y, al fin y al cabo, yo creo que la mayor parte del éxito es que ellos se mantengan unidos, que se mantengan motivados y que crean en todos momentos en el club y en el equipo. Entonces, todos son buenas noticias. Recibir eso es una buena noticia. Eso es vital para el resultado final del club. ¿Nervioso al final, Willi? Sí, nervioso lo pasé al principio, con toda la organización, porque es lo que yo a veces hablamos. Los directivos siempre estamos pendientes de un montón de cosas, aparte de lo deportivo, de taquillas, de esto, lo otro, de la parte social, de que el evento salga bien. Y después, bueno, nos incorporamos a la parte deportiva, también sufrimos. Pero, bueno, ya te digo, sabíamos que íbamos a sufrir y así fue. No era fácil, no era un partido fácil, pero, bueno, lo importante era ganar y se ganó. Oye, el gran equipo que ha hecho el Atlético Paso, confesionado, con tranquilidad, con formación, pero, sin duda, los refuerzos de estos dos jugadores últimos, impresionante. Lo de Edu Cruz es para sacarme el sombrero y lo de Fran Perujo, ha venido la jugada del gol, ¿no? Yo creo que, aparte del gran equipo que hay, el equipo se potencia mal. Sí, yo creo que estuvimos muy acertados, en este caso Jorge y Ricky, haber incorporado a estos dos jugadores, porque le han dado un plus al equipo, sin duda alguna que, bueno, también a veces de suerte, de que fraguen y que se compenetren con el equipo. Y eso sí es el resultado, lo que tengo que decir. La verdad que son dos jugadores que se han compenetrado muy bien dentro de la disciplina del club y están aportando de manera sobresaliente. Y, sobre todo, escucharlo en las palabras de ellos, cuando lo hemos entrevistado, se sienten orgullosos del municipio, se sienten orgullosos de La Palma y que la decisión que han tomado es la correcta. Bueno, pues, te digo lo mismo antes que los jugadores. Si eso lo hablan, pues a nosotros nos mantiene contentos y nos enorgullece que piensen así. Porque, al final, la felicidad, el que se sientan cómodos, es el resultado final para conseguir cualquier éxito. Siempre lo hemos hablado. Las cosas que se sientan bien, se sientan cómodos, que yo lo he hablado con ellos siempre, y a partir de ahí se consiguen los objetivos. Presidente, tres años en la categoría. Los proyectos son de largo tiempo, ¿no? Pero yo creo que se puede estar hablando de que la espera da su fruto, ¿no? Yo creo que podemos estar en el mejor momento de estos tres años de Atlético Paso. Sí, yo creo que este año es... Bueno, una pregunta de examen la que tú acabas de decir. La primera, el reaparecer en la tercera fue espectacular, porque es volver a la tercera división y la gente lo esperaba muchísimo. Y fue un año muy bonito. Pero yo del año pasado y este me quedo con este. O sea, este año está siendo muy bonito, yo creo que más proporcionado en todos los sentidos. Y vamos a ver si lo terminamos a rematar, a pesar de todas las adversidades que hemos pasado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que el equipo se ha mantenido arriba, a pesar de todas las adversidades. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y terminamos arriba, que es lo que queremos. Menuda odisea, ¿no? Ahora pensando el partido partido y el próximo fin de semana a Fuerteventura. Sí, cada partido es complicadísimo. En la tercera división no hay un partido fácil. Igual que la unión de partidos hoy, que era el líder, indudablemente que se merecía ese crédito de ser el partido más complicado de la liga. Pero no es menos difícil ir a Gran Tarajal. Y no es menos difícil recibir al Erbani aquí después. O sea que tenemos que ir partido a partido porque cada partido es una final. Presidente, felicitarte a ti como cabeza visible de esta Junta Directiva por el trabajo que hacéis. Sobre todo por el día a día, el estar ahí, pocos, pero dando la cara y formaleciendo un sueño a todo el municipio de este municipio que es El Paso. Felicidades por el trabajo. Gracias. Yo te lo agradezco y esto lo hago extensivo a todos los directivos y a todos los aficionados. A todas las personas que colaboran, a ti, a todo el mundo, porque esto es una familia y al final para que esto siga creciendo o se mantenga al nivel que se está manteniendo necesitamos de todo. Gracias.